¿Qué tal amigos? Soy Manuel Max, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez les vengo a traer dos trucos de magia que están muy guays y los dos trucos son con una moneda y si quieren ver las siguientes dos magias, quieren saber este video y vamos a comenzar el siguiente truco que les voy a mostrar y en este caso les voy a mostrar va a ser en la moneda voy a tener esta carta que es de las que les mostré en el anterior video si no la han visto se los voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que vayan a verlo bueno, cambiando de tema vamos a doblarla ahí pueden ver ahí está doblado normal y vamos a intentar que la moneda se va por aquí pero por acá la vamos a meter vamos a intentar que se va por acá bueno, vamos a meter la moneda ahí la pueden ver ahí está ahí se puede ver la vamos a jalarla y intentar que salga una, dos, tres si no me creen vamos a intentarlo de nuevo ahí podemos meterla ahora sí quiero apartar la magia de la cámara ahí la pueden ver y ahora y ahora la voy a meter la dentro ahí la pueden ver y ahora nunca menos le voy a meter y el de qué truco que les voy a mostrar con la moneda es la voy a desaparecer y aparecer de nuevo y vamos a intentarlo a ver aquí está mi mano aquí está la moneda no tiene nada por atrás tampoco tiene nada por atrás la mano ahí está la manga corta para que la moneda se baje y ya ya se saben todo bueno vamos a hacer el lego y ahora a hacer mi pelo la tora con los dedos es difícil y ahora la tenemos la hacemos así y va a desaparecer super rojo y la vamos a cerrar vamos a hacer así cuando la metamos otra vez otra vez esto y hasta el siguiente video para los que les haya gustado este video y si les ha gustado por favor denme su hermoso like y su hermosísima suscripción obviamente si les ha gustado este video activen la campanita para que no se pierda de nada del contenido que subo y les voy a mandar saludos a las personas que más me lo pillaron y es una persona llamada Oscar Fernando Uriel así se llama Uriel Neftalí Reyes Jesús Alejandro Cristian Fernando y por último y por último para Josué si quieren salir saludados en el siguiente video solo dejen acá abajo en los comentarios si quieren aquí escúchame que ya dejaron su like y pongan su nombre para que en el siguiente video los salude y pues hasta el siguiente video adiós